Las vecinas y los vecinos del barrio El Chaparral plantearon la necesidad de tener acceso a agua potable. A través del Consejo Barrial eso se canalizó. Se logró la aprobación que la provincia pudiera poner los materiales para la obra. Organizaron cuadrillos de trabajo y en menos de un mes tuvieron lista la obra que benefició a 130 familias. A través del Consejo Barrial, utilizando distintas herramientas que hoy nos brinda la tecnología, donde los vecinos pueden identificar alguna situación que les genere intranquilidad, poder alertar al resto del grupo y poder dar aviso a la policía en tiempo y en forma. Hoy por hoy es una herramienta que tiene el vecino para poder llevar adelante y hablar directamente con el Estado. O sea, el gobierno se llega al barrio y tenemos la posibilidad de elaborar proyectos y trabajar conjuntamente para mejorar la calidad de vida del sector. ¡Gracias!